Quema de pastizales, vamos a hablar ayer por ejemplo en Yerbabuena, no en Yerbabuena, en diferentes puntos de la ciudad se iniciaron o se generaron pastizales y se quemaron, perdón. Dejó sin luz a todo el mundo. A todo el mundo, empezaron a escribirnos de Alderetes, de Yerbabuena, de parte de la capital y eso afectó unos cables de alta tensión. Entonces, diferentes partes del gran San Miguel de Tucumán quedaron sin luz. Entre otras cosas, hemos visto también, Caro, la quema de pastizales o como incendios en Raco a partir de supuestos quemas de pastizales y también lo que decíamos, este peligro de uno de prender algo, ya sea un cigarrillo o cualquier cosa inflamable. Y con la sequedad que hay, con el viento, el calor, se genera una combustión muy peligrosa y por eso estamos en comunicación con Marcelo Lizárraga, es subsecretario de Protección Ambiental. Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Hola, Marcelo, ¿cómo está? Buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Un gusto de escucharla. ¿Cómo le va? La verdad que la escucho muy bajito. Ahí vamos a pedir que nos suban el retorno, Marcelo. ¿Qué vienen viendo ustedes que están a cargo de la fiscalización de toda esta cuestión también y que hacen controles y monitoreos de lo que viene pasando estos últimos días? Hoy escuchaba al titular de Defensa Civil decir que hubo como un combo general de cosas que hicieron ayer a Tucumán, una provincia irrespirable en principio y sumamente peligrosa con respecto a los incendios, ¿no? Efectivamente, como usted lo dice, señorita, en esta época del año se produce un combo bastante explosivo en la provincia de Tucumán. Estamos en el periodo estacional seco que tiene la provincia, sumado a que ya el caña de azúcar ha completado su proceso de maduración, está en plena cosecha. Ha finalizado la cosecha de limón prácticamente en nuestro campo, está comenzando a sentir los incendios de esta sequía prolongada y estamos generando un grado de combustibilidad en un campo que es bastante importante. Esta situación, más las altas temperaturas, más los vientos reinantes, hacen que cualquier expresión de fuente de calor, la que fuera, es capaz de generar incendios de grandes proporciones. De hecho, hoy estamos combatiendo, más allá del fuego que teníamos originado en la ladera del Muñol, hoy estamos con un fuego sobre la quebrada de los Sosa a la altura del Indio, en una zona bastante inextricible, también se está tratando de combatir. Ese es un foco nuevo. De hecho, digamos, de tratar de combinarlo o acercarlo a alguna práctica de fuego asociada a algún tipo de cultivo. Muy por el contrario, digamos, estamos trabajando en zonas donde hasta aquí no habíamos tenido algún problema eventual, salvo algunos años. ¿Y cómo llega en ese lugar? El fuego nos da la pauta de que la situación, esto está más asociado a una situación meteorológica, que a una situación de práctica habitual o inextricible de algún tipo de cultivo. Claro, claro, claro. Sobre el particular, quiero decirle que nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Fiscalización Ambiental, sí estamos trabajando arduamente en el tema de la constatación de los hechos de fuego en la provincia y las correspondientes sanciones administrativas. Hace menos de dos semanas nos hemos reunido con representantes del Ministerio Público Fiscal, en la persona de la doctora Mariana de Valmeida, que ha sido designada por el Ministerio Público Fiscal, ya que ella es la que está subrogando las dos fiscalías de derechos complejos y ambientales, tanto la de Concepción como la de Tucumán, y sobre la base de eso estamos trabajando en generar algún tipo de protocolo para que el accionario de la justicia pueda llegar a estar más rápido y eficiente en este tipo de protocolos. ¿Y qué es lo que están pensando? ¿Cuál sería un protocolo? No es nacionalizar, ni es multar al instructor, sino por el contrario, evitar que el fuego se produzca. Si no ha producido el fuego, se ha producido el daño, si no ha producido el daño ya es difícil. Exacto. ¿Cuál sería un protocolo adecuado? En la primera etapa no es solamente la que ocurre en Tucumán, vas a ver lo que está pasando en Córdoba, donde las llamas están amenazando ya la ciudad y el pueblo, y veíamos con mucha preocupación hoy lo que es en Estados Unidos, en California, el avance de kilómetros y kilómetros de fuego forestal, que también están poniendo en vilo a poblaciones cercanas a este fuego. Esto está importando la presencia clara, como le dije cuando pasamos la charla, que está marcando a fuego el cambio climático en su presencia. Claro, yo le consultaba porque, sin dudas, el fuego es como el signo de este tiempo, vinculándolo al cambio climático. Venimos viendo en todo el mundo incendios de grandes magnitudes, más allá de lo que está pasando y que obviamente es esperable por la época del año, hablando de Tucumán, hay sequía, no llueve, pero esto se viene haciendo cada vez más frecuente. Usted me disculpa, pero he perdido prácticamente la totalidad del audio, no le escucho casi nada. Bueno, le decía Lizárraga esto que conversábamos previamente, de lo peligroso que son los incendios y de que es una situación que se genera en todos lados, usted mencionaba Córdoba, lo que pasa en California, esto tiene que ver y mucho con el cambio climático. No sé si me escucha ahí, le quería preguntar, ¿por dónde podría ir este protocolo que trabajan con la gente del Ministerio Público Fiscal? El protocolo del Ministerio Público Fiscal tiene que aceitar las actuaciones, no olvide que la quema de material vegetal en cualquiera de sus formas es un delito penado y justificado en el Código Penal y lo que pretende hacer las señoras fiscales prácticamente genera un protocolo de acción rápido donde pueda llegar a través de un juicio abreviado a la culpabilidad, al encontrar el culpable del fuego o a ser los responsables de la mejor guarda, digamos, porque el dueño de un cañaveral o el director de realidad nacional o provincial que no ha debido el resguardo a través de la concesionaria por ser las banquinas de la ruta y que han sido afectadas por el fuego y que han generado después con el combo del que hablábamos situaciones sumamente peligrosas que pueden poner en riesgo de la salud y la vida de los habitantes ya sea por un accidente automovilístico ya sea por el fuego que se aproxima a algún pueblo con cierta peligrosidad Bien La última pregunta que le hago, espero que me esté escuchando bien Ustedes están instalando sensores me contaba que hoy en Yerbabuena se han instalado para medir calidad de aire ¿Tienen datos? ¿Cuál es la calidad de aire, por ejemplo, ahora en estos días? Mire, estamos teniendo datos pero los datos son todavía... El sensor está generando datos por cada minuto Tenemos una serie de datos pero que son datos del día y del momento que no pueden ser tomados ni validados todavía Bien Esos datos, una vez yo no tengo una serie de datos una serie estacional de datos que nos permita medir la variabilidad diaria y la variabilidad semanal y estacional de la calidad del aire Entonces recién vamos a poder tener una idea más clara de cuál es la línea baja De hecho, supóngase, hoy vemos la atmósfera que está muy sucia Sí Pero ayer estaba peor Vamos a ver, tenemos como una nube Sí Propio de la posición porque tenemos polvo del camino porque tenemos polvo anotérico porque tenemos particulados porque tenemos una serie de cosas que no nos dejan ver con claridad Sí Pero si mañana llegáramos a tener lluvia vamos a ver como si fuera HD el cerro, digamos Claro De una manera total y absolutamente prística Entonces, vuelvo a insistirles Las variabilidades de la atmósfera son muy grandes y dependen de muchos factores climáticos En la provincia de Tucumán tenemos una situación particular Sí Tenemos un cerro que hace de murallas Exactamente Que contiene un movimiento de masa y hace que la masa de aire se estaciona Exacto Todo el particular sobre nuestra ciudad y el gran San Miguel de Tucumán y el aire pasa por arriba dejando el material en suspensión Cuando llueve también tenemos la limpieza muy rápida de toda esa atmósfera y nos deja en una situación totalmente distinta Entonces, para poder tener una idea clara de cuál es la situación necesitamos tener una serie de datos que validados científicamente nos permitan decir esta es la situación actual de la provincia de Tucumán Bueno Esto va a terminar en una, probablemente en una aplicación telefónica donde la persona, el usuario el ciudadano puede entrar así como puede saber cuál es la radiación ultravioleta del día de hoy Claro Cuál es la calidad atmosférica del día de hoy en este horario y saber en tiempo real en qué momento le permite el MFLE más favorable salir a caminar Mirá, está buenísimo Claro La calidad atmosférica deportiva Sí En virtud de la mejor calidad del aire de la mañana temprano de la terrestre Claro Exacto Exacto Por la mala recepción del señal que tengo en el lugar No se haga problema, está trabajando Gracias Adiós Hasta luego Qué pena, buen día Buen día Bueno, así es la situación Este es el panorama Queremos, como dijo Lizárraga, recién ver el cerro en HD Estamos esperando que llueva Porque realmente Tucumán, como nos contaba él Tiene todas estas condiciones Que hace que se impose la polución El aire, las partículas Con un montón de complicaciones Que nos deja la suciedad en el ambiente Que es la característica, ¿no? De Tucumán De Tucumán que está encajonado Sí Entre cerros Exacto Y que nos queda todo acá Va a ser muy interesante Una vez que esté terminado este proyecto Que nosotros venimos contando siempre acá En la Gaceta Central Que surge en Alemania A través de una asociación De una ONG Y que está aplicándose acá en Tucumán Cuando tengamos en el celular, Flor La posibilidad de medir No de medir, de conocer nosotros Cuál es la calidad del aire Que respiramos día a día, ¿no? Así como decía él Y después otra cosa grave que dijo Es el incendio en cerca del Indio Los Sosa, dijo En la zona de Los Sosa Que tampoco se puede ingresar fácilmente Así que están haciéndolo a pie seguramente Igual que ayer en Raco Que tenían que entrar caminando Porque bueno, son zonas de difícil acceso Le hice la pregunta Pero no me entendió Estaba sin señal Que era cómo llegar Cómo llegan a esa zona Para apagar un incendio, ¿sí? Y además tener en cuenta Que ahí tenés la ruta Que va a los valles Exacto Debe ser bien complicado Bueno, tener quizás cuidado Al circular por la zona ¿No? Sí Por el humo Y así que circular despacio Por la ruta 307 No sé si llegará Pero por las dudas Estar atentos a ello